Yo, yo, es que yo entrampo, por eso es que esta vaina se repleta Vacila menor que yo te voy a partir la jeta Porque yo represento la isabelica completa Me toco con este mongolico con carepanqueca Con carepanqueca, esto si es cumbeta Y todo el mundo se lo vio que se pantó en la patineta Pero en la milírica de pana sigo fiel Te mostraste la patineta y te gusta demasiado el riel Y que el riel es que te come las migas Vacila menor que en esta mierda así se pida Tú te comes las migas Tienes más huecos en la cara que una media con hormiga Verga, háblame claro que tú suciona machete Tú en la calle mejor vete Estás pendiente que ahorita yo te meta todo el machete Y en el bolsito que trajiste metiste tu juguete Y que tu juguete porque de pana eres un novato Eres marico, tú eres pato Por eso es que de pana que yo rompo el acetato Te recomiendo, compra, sanalo, esa mierda es barato Esa mierda es barato, tú sabes que lo hago sencillo Mi flow tiene demasiado acribillo Si quieres tú te sientas y después de eso acribillo Que tú tienes demasiado los dientes amarillos Yo tengo los dientes amarillos Mucho gusto, mi nombre es Kevin Castillo Por eso te aseguro que yo rompo el estribillo Yo en la cultura brillo Tú en la cultura brillas, pero mucho nunca haces Por eso de pana ahorita te voy a entrompar las frases El mío te hablo claro, nunca caes en los compases No me ganas a mí ni que te caigas tu guapas Tú no me ganas ni que me mames el huevo Por eso es que de pana que tú eres un huevo Te aseguro que en esto yo lo compruebo Ah bueno, ya Yo, yo Bueno, es que yo en trompo de pana Coño, señora Es que yo en trompo yo directico desde la estriba Si la menor que ahorita yo te voy a meter pipí Por eso te aseguro que yo me desplazo por el estriba Que me ganes a mí Tienes que hacer un truco como un Cristangel my freak Perga, como un Cristangel my freak No puedes conmigo porque tú no eres en sí Te hablo claro el mío, yo represento el estriba Y te gusta chuparte pipí porque tu jeba no te da el clitorito Tú eres un huevo Porque yo sí lo compruebo Tú no me ganas ni que al jurado le mames el huevo Lo que te falta en ritmo, mamá, huevo, te sobra en ego Te sobra en ego Tú sobras en ego Y te dicen la puta chiquita de siempre San Diego Hermano, de verdad, a ti yo te bajo el ego Ni siquiera agarras tu juguete y haces aquí un juego Yo no soy de San Diego Te voy a decir una vaina con conciencia Por eso es que yo tengo demasiada inteligencia Y aseguro que yo tengo mucha coherencia A ti te conocen como el mamador de toda Valencia El mamador de toda Valencia, pero no tienes flow Hermano, simplemente yo te dejaré slow No puedes tú comer un mes en el cacnou Y te hablo claro el mío Tú estás más rayada que la perra del hipólito Tú eres loco, no estás en anónimo No estás claro que tú eres como el chavo Hermano, eres tonto Eres tú, es un estúpido No puedes tú conmigo, siquiera haces el interludio Yo no me parezco al chavo Por eso es que de pana que yo lo hago Igualito en esto yo puedo ser un vago Tú te pareces a Don Dramón drogado Don Dramón drogado Yo soy un futuro presente y tú el pasado El mundo está claro que tú quedas anonadado Eres el papá de los helados, pero hoy está congelado Y que congelado, tú te comes este helado Hablándole claro a menores, represento al estado Por eso te aseguro que yo a ti te he profanado Tú representas el pasado después que lo has mamado Después que lo has mamado yo tengo todo el presente En cambio te la tiras de pequeño y delincuente Yo te voy a hablar claro al frente de toda esta gente Ninguno aquí te conoce, tú eres rapero de ambiente Si todo el mundo está claro, tengo la métrica papá Y te dejes de caca, por culo saca el caca Y que caca a ti te incomoda Por eso te aseguro que el culo te lo roba Igualito en esta vaina de pana que te incomoda Eres un tú que eres loco, las cadenas pasaron de moda Las cadenas pasaron de moda, verga, eso no lo sabía Lo que pasó a ti, te pasó fue la melodía Hermano, te hablo claro, yo rapero todo el día Y tú no puedes rapear si no fumas tu tal María Yo no fumo María porque voy a rimar Te aseguro que ahorita te voy a matar Por eso es que de pana que me voy a desplazar No sabía que los síndromes de Down podían hablar No podían hablar, sigo siendo yo un rapero En cambio tú no puedes, tú lanzas eres un nene Tú te la tiras de tal de que quieres chupar del tetel Por eso la pepe el culo te voy a echar colonia mene Tú eres loco, yo soy como frica bambata Por eso es que yo le cae a Blue Flow, yo soy una rata Te aseguro que en esto antes de que yo combata Eres marico, las giles, mamá huevos son baratas Las giles, verga, estás pendiente mis bigotes Pero en la pista yo a ti te río Estás pendiente de los mames, los mofokers Estás pendiente de que ahorita aquí te caiga un bloke Cuando yo te lo meto, mamá huevo, te llevo hasta las estrellas A ti la menor que en esta mierda te estrella Por eso es que cuando te lo meto ves hasta centella Mamá huevo, tú te afeitas con un pico de botella Pico de botella y solo tú te estrella Tú como Jorge de Reyes por el culo llevas botella Hermano, te hablo claro, te voy a poner balas estrellas Y tienes una jeba burda y fea, nunca ha sido bella Tú eres loco, esto explota, lírica asume la derrota Por eso es que de pana que en esta mierda sí explota Tú eres Cacaroto, la novia de Cacarota Mamá huevo tiene conorreas en la boca Mamá huevo tiene conorreas en la boca